Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Ferrari porque Ferrari lanza un mensaje para los fanáticos y bueno, como sabemos el jefe Mattia Binotto, el jefe del equipo con domicilio Maranello espera que puedan ver un buen espectáculo en Australia, bueno, hablemos un poco de aquello hace unos tres meses desde el final de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi pero lo cierto es que ya se está en la semana del Gran Premio de Australia y eso significa que la hora de la verdad llegó los deberes tienen que estar hechos y ante todas las noticias relacionadas con la desconocida enfermedad llamada coronavirus desde la escudería Ferrari desean que los fanáticos puedan disfrutar de la primera carrera de la nueva temporada 2020 de la Fórmula 1 y hubo mucha incertidumbre, muchas dudas de si el Gran Premio de Australia va a ser una realidad en medio de todas las noticias sobre el coronavirus, bueno, y finalmente parece que habrá inicio de temporada en un lugar tan icónico como es la pista semicallegera de Albert Park, la ciudad australiana de Melbourne por ello el jefe de la escudería Ferrari, Mattia Binotto ha querido dedicar un momento para los aficionados de la Fórmula 1 y ha animado a las demás cuadras a ofrecerles un gran espectáculo el próximo domingo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao